Tinta digital Aquí están tus recuerdos, este leve polvillo de violetas cayendo inútilmente sobre las olvidadas fechas. Tu nombre, el persistente nombre que abandonó tu mano entre las piedras, el árbol familiar, su rumor siempre verde contra el vidrio, mi infancia, tan cercana, en el mismo jardín donde la hierba canta todavía, y donde tantas veces tu cabeza reposaba de pronto junto a mí, entre los matorrales de la sombra. Todo siempre es igual Cuando otra vez llamamos, como ahora en el lejano muro Todo siempre es igual Aquí están tus dominios, pálido adolescente La húmeda llanura para tus pies furtivos La aspereza del cardo La recordada escarcha del amanecer Las antiguas leyendas La tierra en que nacimos con idéntica niebla sobre el llanto ¿Recuerdas la nevada? Hace ya tanto tiempo ¿Cómo han crecido desde entonces tus cabellos? Sin embargo Llevas aún sus efímeras flores sobre el pecho Y tu frente se inclina bajo ese mismo cielo Tan deslumbrante y claro ¿Por qué habrás de volver acompañado Como un dios a su mundo Por algún paisaje que he querido Recuerdas todavía en la nevada ¿Qué sol estará hoy Detrás de las inútiles paredes Tu morada de hierros y de flores Abandonada Su juventud que tiene la forma de tu cuerpo Extrañará ahora tus silencios demasiado obstinados Tu piel Tan desolada como un país Al que solo visitarán cenicientos pétalos Después de haber mirado pasar Tanto tiempo La paciencia inalcanzable de la hormiga Entre sus solitarias ruinas Espera Espera Corazón mío No es el semblante frío de la temida nieve Ni el del sueño reciente Otra vez Otra vez Corazón mío El rosa inconfundible de la arena en la verja El grito de la abuela La misma soledad La no mentida Y este largo destino de mirarse las manos hasta envejecer El grito de la arena en la verja El grito de la arena en la verja El grito de la arena en la verja